Bueno, como les comenté al principio, comentaba al principio del stream Ayer, ay wey, ay grimo ya Ayer, subí, estaba subiendo un video a Youtube Y, me puse a streamear, se me fue el rollo Pues el internet no aguanta mucho, ese pedo no lo aguanta Y, pues el stream quedo todo lagueado Y la neta no se puede ver Cuando lo descargué y ese pedo para cortarlos, para editarlos pues No, no se podía ni ver, estaba todo trabado y el audio todo desfasado Así que, el Suicide Squad no lo pude salvar No se puede como que repetir un capítulo o las misiones o algo así Pero este si, este si se puede Y, la ultima vez, en el episodio 8 Nos quedamos aquí, en el aeródromo Y ya, fin del comunicado Empecé a jugar otra vez desde la parte de atrás Pues algo que ya había hecho en el episodio anterior Y encontré un calentador Apunta hacia otra parte ¡Cállese señorita! Hay un correo como el Lizard se mueve Viejo, la inteligencia de esta morra está bien perra Es la mejor compañera que hay en los juegos O sea, las mejores que hay en todos los juegos Te consigue vida, te consigue munición Te consigue sales Te consigue todo, monedas, dinero, todo Te consigue esta mujer Y luego está bien preciosa Mírala que, ay Ay, ay, siempre quiero hacer zoom y Eh, tiró un golpe Mírala que chula viejo Y luego se basaron en una cosplayer para Hacer el diseño de ella Que chula Ay, les decía que encontré un calentador Pero sin balas Pero hoy la vamos a tener Ahorita que la estuve jugando Sin estremearlo obviamente Estuve nada más con esta arma Y Y así Aquí hay unos güeyes Pues esto ya lo jugamos ayer Pero pues, ¿por qué lo voy a jugar? Cómese, güey Ah, sí Come Come, perro Come Te fuiste Ay, no tiene ojos ese güey Le tronó la cabeza viejo Y se hizo Petróleo Eh, ya eran todos ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Conseguimos Conseguimos billuyo Conseguimos más billuyo Que la vez pasada Que lo jugamos Ya Es todo lo que conseguimos Ay, ganzúas El funeral de la mujer de Comstock Bueno, ahora sí Vamos a proceder Esa no estaba ahí ahorita Eh, ya desapareció Me quería picar antes de que se subiera A ver qué pasaba Pues parece que te llaman El falso pastor Y a ti el cordero Prefería no tratarnos así Por mi bien Soy ese Pues obtienen a un profeta de su parte Ajá En la cara de ese borrego O los que me contratan los que vieron las señales ¿Por qué? Ni idea Perturbador Suena el El pianazo de drogas El primera dama Esa estuata se ve muy sospechosa ahí Esa estuata de metal Ya me siento mejor Bueno, proseguimos, racita Sí, salir de la zona ¿Estás bien? Quiero ver París Y también quiero ver Todo Bueno, eso es cosa tuya ahora Everyteam Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste Eso no es París Es Nueva York ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo de wait Tiempo para estudiar cosas como geografía Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció liquidar mi deuda A cambio de ti Vamos No estés triste Mi amor Yo te dije que ese güey Nomás te iba a utilizar Yo te lo dije, amiga No estés triste Vamos Todo va a salir bien Date la vuelta y habla conmigo Podemos... Volví a sonar esa vaina Como si estuvieran los tomando sales otra vez What the fuck Volví a sonar esa vaina 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Ya hay una pelea, Dewitt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quiero el dirigible. Y los Vox te lo darán. Pero antes, tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Fintom, que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas, y te devolveremos tu dirigible. Siempre andan tirando a este güey. Ay, y el pinche finge es bien castroso a la vez. Eh, me quitaron el otro arma, güey. No más, güey. Yo lo estaba cuidando. ¿Qué oles, perro? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más por aquí. Bueno, si no nos ataca, no lo atacamos. Ahora sí nos alcanza para los Vox, tío. Porque tenemos billete y que ya no tenemos porque se nos acabó. Se nos acabó el yuyuyo. Hasta las cejas, dice. Ah, es la que habla de él. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras dos años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta. Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal. Pero... Mejor un handyman que un marido muerto. ¡Bestia, viejo! O sea que por trabajar con la energía esa de la torre, le dio cáncer de estómago. La música. Chale, me quitaron el calentador, viejo. Chingado. Yo lo estaba cuidando, wey. Vamos a tratar de probarnos porque esto ya lo hicimos ayer. Aunque no se grabó bien. Una banana. Ese no lo había encontrado ayer. Uy, tenemos seis ganzuas, viejo. Vamos a ver si no atacamos a esos policías. A ver si ellos no nos atacan a nosotros. Este, wey. Y el anarquista es el amigo del hambre. El camarada de la miseria. Y el compañero de la enfermedad. Y yo por mi parte no pienso que... Es el amigo del parásito. Que el anarquista se interponga entre vuestro sustento y vosotros. Es otra ganzuda. El parásito, como decía el Andrew Ryan. Nos vemos un gran carajista. Qué es el gran amigo. Viendo, perfecto. Trabajando bien sincronizados. Trabajando bien sincronizados a los viejos. Mire. Este... Este... Este huee trae un martillo para zurdos. O aquel huee trae un martillo para zurdos. Están mal esos martillos, están chuecos A ver si no me ataca este güey No, si no me ataca no lo voy a atacar La última vez, bueno ayer Que juguemos esta parte lo ataqué Y me dejaron venir un montón Esto es propiedad privada, andas buscando problemas porque estaré encantado de dártelos No quiero pelear con usted señor Aaaaaah Discúlpeme hijo, discúlpeme Según yo ahí ya no hay nada Y así no nos, no nos sacamos la munición Vamos Si huele viejo Rebelense contra estos güeyes Vamos a iniciar una revolución ¿Quién se apunta? Ese güey obviamente no Bueno, no nos han atacado hasta ahorita Viejo levántese viejo Le voy a dar un arma Refining E RWX 223 Fington Capacity 800.000 80.000 LV Ay a ver si no Me agarran con este güey Edward Teddy Taylor Un joven blanco de 17 años Acusado de maldad espiritual Por recibir Buenas No puedo agarrar esto Y no lo puedo agarrar Si lo mira me va a atacar No Uy, uy, uy No Se dejaron venir los dos Otra vez Toma No Sombrero No Este no lo equipamos Rualde güey Se fuiste Ese güey también Y luego se va a dejar venir Un pinche patriota Güey No hay nada aquí Epa Ah no No sonó la radio Creo que fue porque Atacamos a este vato Bueno Vamos de que lado Eso es mal Eh eh Putela Putela Listo idea Órale güey No ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay un mosquito! ¡Eha! ¡Listo! Recargador Bueno, de aquel lado ya no hay nada Así que podemos prosiguir ¡Ah! Disculpen señor No, viene por eso Eh, hay que decir otra cosa Eh ¿In shot? Oh Pañón de mano No, no, ¿cómo se llama? Pusil de presión Hmm Hmm Ya podemos avanzar Largo de aquí Largo de aquí, bruja ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no ¡Eh! Oye Oye Espera un momento No te acerques Solo quiero hablar contigo, venga No te enoques No te enoques muchachita Según yo aquí no hay nada Solo quiero hablar contigo ¡He dicho que no te acerques! Hey, un desgarro ¡Ay! ¡Elizabeth! ¡Pure! ¡Espera un momento! ¡Es que no estoy enfadado! ¡Eh cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¡Pure! ¡Quitense el perro! ¡Frust ¡Quítase! ¡Quiero ir contigo! ¡No entres ahí! ¡Lo necesito! ¡El cordero! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos amigo, que mentira que no le puedes para nada. Tiene que haber otra entidad. Calificaron a Slade de monstruo y traidor. Conozco a los hombres que murieron en el salón de los héroes con el capitán Slade. No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas. La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón. Aunque no fuimos los que caímos, solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando. Me voy ahora sí. Esa Vivian era la que... de la que habló Slade en un boxáfono allá del salón de los héroes. Que era hija de... de un amigo de él, algo así. Y que el vato quería un hijo. Creo que es ella. A la madre, viejo. Aquí. Pusirle precisión. Otra vez. Epa. Suéltala, niña. Ey. Suéltala, pinche perro. Espérense. Dejen... Dejen... Busco aquí cosa. Suéltala, a ver... Se me ha agotado la paciencia. No, mal. No le hice nada. Se me ha agotado. ¿Qué tal fue? Órale. Ah, no alcanzó a los dos. Órale hijo de... ¿Qué fuiste, pa? No, no. No. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me falta un wey y no lo encuentro Ah, ya me acuerdo dónde está Te fuiste Me están dando mucho billullo Ay, güey, este, qué pedo Oh, no, a ver ¿Tiene botín, de, del calentador? No tiene munición del calentador Pero la muerta de carperia ¿Qué huele viejo? Liviálese ¿Quieres parar de una vez? Elizabeth, espera ¡Epa! ¡Ah, caray! ¿Me maté? Eh, ya habló este wey ¿Mi hijo Willu? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me respalo! ¡No se te ocurra intentar seguirme de hoy! ¡Elisabeth! ¡He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible! ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí. Solo necesito suficientes armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de finto. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero también eres la única que lo que tengo que recuperar. Para iniciar una sublemación. ¿Una revolución? No te acostumbres mucho a mi compañía, Debo. No eres más que un medio para alcanzar un fin. ¡Eh! ¡El vestidito de Nelly! ¡Sabe todo hecho caca! ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Quítese! 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 ¡Eh! 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 Hola. Estoy armado. Hola. Estoy armado, señor. Qué bonito su bigote. ¿Por qué se me queda viendo, perro? ¡Eh! ¡No me esté viendo, loco! ¿Para robar aquí, no? ¡Permiso! Cinco ganzúas. Y nomás había monedas ahí. No, vamos a abrir ahí. ¡Ah! Sí vamos a abrir. ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? La verdadera pregunta aquí es... ¿Por qué esta raza... ¡Guache! Esta raza tiene munición en sus mochilas. ¡Mentira! ¡No tiene munición! ¡Eh! ¡Eh! ¡La vez pasada tenía munición! ¡Qué pedo! ¡Ahora tienen comida! A ver, ¿estos qué tienen? Mira, este sí tiene munición. ¡Y es blanco! ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando ahí, oficial? ¡Eso no estaba aquí ayer! ¡Oh, sí! No recuerdo. No, sombrero, sombrero corre camino. Dice, si tu escudo se rompe... ¡Ah! Este está perro. Matar a un enemigo con un guay de celuaje. Voy a preparar los efectos enemigos cercanos. Vamos a... Vamos a agarrar. ¡Ay, ay, ay! ¡No lo agarré! No lo vamos a poner. Bueno, si no nos atacan esos güeyes, no nos atacamos, ¿no? Pero nomás nos vamos a defender. No vamos a hacerlo atacando. ¡Ah! ¡Este viene la anzuela! Tenemos cinco otra vez. ¿Munición de calentador? No hay munición de calentador. Ahora sí. Centro de Finkton. Su futuro es Finkton, dice. Ve a Finkton y busca al armero. Me ha enviado a localizar a este tipo. Daisy Fitzroy. ¿Eso viene un avión en el oír o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Vox Popoli. Dice... Prácticamente ese video dice que... ...los que estén con Daisy Fitzroy... ...les va a ir de la verga. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. El Fink es el que hace... ...todo este pedo aquí, los vigorizadores... ...se encarga de todo lo de Columbia. Es como Fontaine en Rapture. Dice el gran Chen Lin, armero, maquinista de 1906. ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Pero hay gente ahí? ¿Lo van a ver? ¿Estás diciendo que robe, mujer? ¿Dónde está la ganzúa? ¿Dónde está la ganzúa? ¿Qué viste? Bueno... Permiso... Permiso... ¡Eh! ¡Me he quedado atorado! ¡Eh! ¡Me he quedado atorado! ¡No más! ¡Va a tener que disparar, viejo! ¡No! ¡No puedo mover! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡No! ¡De todo modo no puedo mover! ¡Ahí está! ¡Perdonen! ¡Perdonen! ¡Eh! ¡Yo no le hice nada a estos güeyes! ¡¿Qué pedo?! ¡Está claro! ¡A nadie! ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? ¡Ilegalmente! ¡Vamos a buscar otra forma! ¿Y la ganzúa? A ver, ¿qué dice? 37% de eficiencia de la fábrica. Bueno, ¿quién se va a levantar la ganzúa? ¿Qué dice esta mujer? ¡Ah! Yo creo que era esta! Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía. La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce. Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales. Un granero no se levanta simplemente a base de cantar. ¡No! Precisa madera de Fink. Un martillo de Fink. Y una mano de Fink para blandirlo. Me necesita a mí, si no quiere ensuciarse. Un martillo para zurdos. ¿Y una llave? ¿Una llave nuda? Perfecto. Perfección. No hay nada, la basura. ¡Nup! Peñón de Andana. Un lanzagranadas. ¡Oh! Ya no hay nada aquí. ¡Ey! La vez pasada sacó dinero de ahí. Ya ahora no, chate. Y está enojada aparte. Bueno, vamos a proseguir. Según yo, ya no hay nada. ¿Tú crees que podrías abrir esta? 503, no está contratando a nadie en estos momentos. ¡Prueba de nuevo! ¡Epa, epa! ¡Echalas! ¡Pueba de nuevo! ¡Echalas! ¡Pueba de nuevo! ¡Echalas! ¡Pueba de nuevo! ¡Epa, epa! ¡Aléjate! ¡No, no! ¡Me equivoqué! ¡A que sí escapo, perro! ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? ¡Puro putazo limpio, perro! ¡Todos ustedes contra mí solo! Le metió un cachetadón ¡Ja! ¡Estúpido! Eh... Will, eh... Voy a dar un montón de cosas ¡Ah, mira! Estas son mejoras Extensión de daño Meto de munición No me alcanza para bolo No me alcanza ¡Échalo! Un piso así Ahí... ¡Dú! Prueba hoy la cercanía de la guerra El armero Chen Ring, buscado por su conocida relación con la forajida Daisy Zitroy Parece que ha llamado la atención Una ganzúa Eso no es bueno, ¿no? No Lo tengo Eh, dale... Necesito ayuda con esto Un cachetín vistazo Un cachetín No hay... Munición del calentador ¡Aprecio a las armas! ¡Que aprecian lo que vale! ¿Por qué pillas todo? Tenemos munición Armamento Y somos absolutamente letales Una música Vamos a sacarle video ¡Ay! Vamos a ver si podemos sacar otra... Mejora Ahí quedó dinero ahí Potenciadores de daño La escopeta No lo llevamos Aquí voy a tirar otra ganzúa A huevo ¡A huevo! Tiempos peligrosos, medidas peligrosas Proteges tus mujeres y tu tesoro Con la ametralladora Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock Desmiente la tontería de la niña milagrosa No quería a la niña Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que la simiente del profeta Si hubiera simplemente setado en las sábanas Si es cierto, todo lo que dijo constó que era mentira viejo No me sorprende Agarro el librito ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina Qué cierto, viejo Que no estúpida Su... Bastarda No se criará bajo mi techo Ah... Mi madre Ella me hizo enterrar en esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir de esta ciudad Por favor Chale, viejo Pobre Elizabeth Saludos Me llamo Jeremia Fink Y quiero compartir contigo mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la paz de la Tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no Así que yo digo ¡Sé como la abeja! ¡Sé la abeja! Mochi Mochi ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Sí Le paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink Escúchame, te hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato El principal Mi colega, el señor Flambeau Te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Menudo ego tiene el tipo Fink No 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!